¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Pixel Combat Zombies Strike y aquí comenzamos Puedes comprar rápidamente cartuchos y consumibles aquí, ok, me dan 500 pavos, ah no, no me da nada Medikit cuesta 100 baros, no tengo feria, oh, oh, espera, oh, tenemos soporte para Justin, sí, sí Uy, a ver, oh, muy bien, saltar, muy bien, tenemos soporte para Justin, responde bien ¿Qué es eso? I don't know men, construye una máquina del tiempo, encuentra el secreto con el botín Reciba su recompensa en la máquina de regalos, ok, son como misiones, oh, ¿qué es esto? 0 de 10 hordas, clásico, hardcore, grieta del tiempo, portal, ok, ahí entro, ¿aquí qué hay? Gifts, a ver, rotar, ah, ok, a cambio de ver un anuncio puedes rotar la máquina Aquí puedes entrenar para disparar, a ver Está difícil con el, con el Justin, la neta O sea, no es que esté difícil, ¿no? Pero, pues Muy bien, muy bien, está bueno, a ver acá Really big gun Mac, mini gun, oh, me puedo poner mamadísimo Ok, a ver Comenzar un entrenamiento 3, 2, 1, ah, ok, a ver Concha le vale Entrenamiento ha terminado O sea, fui demasiado lento, ¿aquí qué? ¿me puedo aventar un tiro? Una máquina poderosa, no sé para qué servirá, la neta Y hay unas dianas para tirarles Taller ¿Qué hay aquí en el taller? Mediquit, tablones, ok, cosas para comprar, salud, armería, bla, bla, bla Arsenal Un fuscón Más fuscones Shotguns Otras huevadas Oh Oh Otros Ok Bastantes cosas Interior ¿Qué es esto? Un lugar donde comer pizza ¿Puedo comer pizza o algo así por el estilo? Aquí parece ser que no hay nada con lo que pueda interactuar Le di un tanque de gas a ver qué pasaba, pero nada Hangar Pues yo creo todavía no, porque todavía no tengo vehículos Oh, ¿puedo comprar este de Lorian? Uh ¿Lo puedes ensamblar? Ah, está perro ¿Qué hay por acá? Ya nada más me queda ver qué hay por acá Espérate, aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah, guardar progreso, configuración, está bueno Me gusta, me gusta el menú Oh, ¿qué es eso? Les cuéntalo Ya no pude Emergencia Un sótano Una habitación Un Rex ¿Para qué es ese Rex? Oh Un Batman Y hay varias cosas Oh, ¿qué es esto? Nos llevará a un lugar secreto Encontrando ¡Wow! Has encontrado un secreto Apuesto que hay algo interesante por dentro ¿Será? Has levantado una parte de la skin para el arma Cuando reúnas la skin completa Pasarás O podrás usarlo en el arsenal Ok Encontré un secretito por acá Parece ser Doom Hay buenos posters que hay por aquí abajo Uh Nos lleva al subte ¿Por qué vamos al subte? No entiendo ¿Qué hay aquí? Nada Está medio raro, eh Ya ves, me siento raro andar aquí ¿Puedo abrir esta puertona? No se puede A ver Oh, no Bueno No sé qué se puede hacer aquí, la verdad Pero vamos a regresar Y ahora sí Vámonos a la partida Ti, 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 ti Ah, caray, es para acá Ti, 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 ti Vamos al portal este que está acá Chun, 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 chun Primer nivel Entrar Cero de diez Hordas Vamos a ver qué tal nos va Sí Ya había jugado anteriormente yo este videojuego Pero ¿Cómo lo reparo? Salto Los zombies han llegado No sé cómo repararlo, la neta ¡Descuéntalo, descuéntalo! ¡Descuéntalo, descuéntalo, descuéntalo! No lo dejes que pase Repara aquí, repara aquí el changarro Repara el changarro Creo que por atrás se nos deben de estar infiltrando Sí, ya lo sabía Ok, primera horda y me está cargando el payaso Excelente No esperaba más de mí Ahí está Eliminado Le cerramos aquí el puertón La puerta se abrirá en dos oleadas Ok, la puerta ¿Cuál puerta? Ah, esa puerta Ok, pero yo quisiera saber ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos? Puedo Reparar ahí Oh, muy bien, eh ¿Cómo podré reparar aquí? ¿Quién sabe? Apúntale al perro Oh, me quedé sin balas ¡Vamos! Ándele, perro Repara, repara, repara No encontré un botón para repararla, neta No encontré ¿Qué pasa? Me quedé apuntando ¿Cómo le hago para desapuntar? ¡Oh! ¿Cómo le hago para desapuntar? ¡Dispara! Dispara, señorita Laura Ahí viene ese cabezón Va a explotar Oh, va a explotar, señorita Laura Oh, me incendió Oh, me incendió, me incendió Disparale al baboso Ah, me están incendiando por atrás Quiero suponer Simón Ándele, perro Me están quemando Me están quemando ¡Ayuda! Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Salvado El portal se abre de nuevo Ok, ¿tengo que ir al portal o no? Ah, mira Aquí tenía un medikit A ver El portal se abre de nuevo Oh, vamos al portal A ver ¿Qué se puede hacer acá? Tus trofeos 604 Reunir Recogiste las ruedas Para tu máquina del tiempo Dirígite a tu máquina E instálalos A ver Vamos a mi maquinona Simón Ah, perro Instalar Ah, perro Ya le pusimos llantonas ¿Qué hubo? Vamos a otra misión Hay alguna misión Construye tu máquina del tiempo Recibe recompensa En la máquina de regalos 3 de 10 Vamos bien Igual todavía no tengo varo Para comprar más Pero De momento bien Vamos a reparar aquí El changarro Creo que son 3 tablitas Las que tengo que poner aquí Ahí se pusieron Y acá Ponlas también Ponlas, ponlas, ponlas Los zombies están llegando A perro Ahí lo tienes Pum, 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 pum Ahí está Este también Pum, 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 pum Pum, 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 pum Dale, dale, dale Uno más, uno más Pum, 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 pum Ándele perro Acá, acá atrás Acá atrás Pum, 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 pum Ah, ah, ah Oh, oh, oh Dale, dale, dale Ah, no tengo balas ¿Y ahora qué hago Si no tengo balas? ¿Cómo, cómo conchas Compro balas? ¿O qué carajos hago? Un medikit Muy bien, muy bien Ah, aquí está, aquí está Ya vi, ya vi Ándele perro A puro herramientazo A puro herramientazo Me la voy a rifar Y ya no tengo nada de escudo Ya me cargó el payaso Ahora sí, nene Acá hay algo que arreglar Oh, sí, hay algo Arregla, mijo, arregla Ándele perro Ahí está, arreglamos Fum 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 Pum, pum, pum Descuéntalo, descuéntalo, descuéntalo No traigo balas todavía Así que Rifado, así a puro manguerazo Vámonos 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 A su casa, perro Acá también El señor Bad Bunny Órale Bad Bunny Bueno amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dejar un like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente amigos Queen Chech y The One la vimos Ánimo Bye